Brin Escucha que lindo pago fue la Villa Loreto Rodeado de gente feliz de paz y respeto Al tantán del campanal se llenaba el viejo templo Y la Virgen de Loreto le daba su bendición El río dulce dejaba canales y acequias El paisano con su arado canturreando Vidalit Sembraba siempre soñando cosechar dichas y fin Andaba en ese tiempo tatacú con su violín Tatacú Carmen su violín paseaba las siestas En épocas del carnaval andaba las siestas Carpintero era su oficio, botero y nadador Vencedor del río dulce, bichuista de lo mejor Así llegó el día que es tan triste contestarlo El río dulce y su bravura se llevó a Villa Loreto Y tatacú con su bote salvando a la población Todo el cuento y el recuerdo que me oprime el corazón